El denominado limón sutil está escaso, no se encuentra en el mercado mayorista que abastece a otros locales de Quito. En los puestos de expendio lo reemplazaron con el limón meyer de producción local y el tahití importado desde Colombia, pero los consumidores comparan los precios y dicen que están caros. Altísimo, a 20 este pequeño. ¿Y antes cuánto compraba? Unos cuatro o cinco. Según los comerciantes, la escasez del limón sutil ocurre porque no se ha cosechado en la costa por temas climáticos y lo importan desde Colombia. El quintal que estaba en 60 dólares ahora es adquirido en 110. Están esperando que salga la producción del limón manaba y con eso tratar de menorar el costo de la producción. Otro producto que se mantiene con precio alto es el verde. El barraganete es vendido a tres por un dólar. Antes se ofrecía el doble por el mismo precio. Explican que es porque se está exportando. Por ejemplo, estos tallos aquí están a ocho. ¿Y antes en cuánto encontraba? A dos dólares, tres dólares. Y el valor del arroz se mantiene elevado desde los 60 dólares el quintal. En el mercado mayorista prevén vender arroz importado en los próximos días a 45 dólares. Está autorizado 3 mil toneladas, pero estamos de a poco trayendo de 50, de 100, de 200, de 200 toneladas. Esta situación se mantiene en los mercados 9 de octubre y 10 de agosto de Cuenca. También existe el incremento de precios en algunos productos, entre ellos la cebolla, el aguacate y la piña. Los clientes del mercado Sauces 9 de Guayaquil también pasan por la misma situación. El verde está muy caro. Igualmente que la cebolla, todo lo que son verduras. Dicen que no tienen más alternativas que ajustar su presupuesto y comprar menos.